Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo show de Davidito Loco. Hoy, jueves, sí, ya estamos en jueves, lo cual es bastante bueno. ¿Por qué? Porque mañana es viernes. Esperen que me estoy poniendo el audio, ahí está, me estoy escuchando bien. Bueno, tuvimos unos lindos regalos que nos hacemos en la familia, ¿sí? Hoy pudimos hacer un cambio de auto, más que nada de mi señora. Pudimos adquirir otro auto y con ese auto vino CarPlay, sí, vino CarPlay. Así que estoy contento porque lo estoy probando. Algo que me dijo mi señora, ¿no? Nunca me prestaste tu auto. Es verdad, mi auto, mi esposa nunca lo manejó. Hace tres años que adquirimos mi auto y ella nunca lo manejó. No se dio la oportunidad. Ella dice que cuando se estaban por dar las oportunidades, yo como que siempre las escondía. Y creo que tiene razón. Pero no importa. Esto no viene al caso. Digo esto porque ahora ella me dice así que olvídate de que yo te presté este auto. Me dijo, bueno. Pero más allá de eso, no voy a hablar de CarPlay, no voy a hablar del auto en sí, sino de algunas cosas que a veces me llaman la atención en la Argentina, más que nada. Y no sé si pasará en otros países. Mi esposa cambiamos el auto, sí, es verdad. Gracias a Dios. Es un regalo de Dios, lo digo así. Tenía un Fiat Idea. Un Fiat Idea que fue nuestro primer auto matrimonial, digamos. Nos casamos y teníamos un Fiat Uno. Y al poquito tiempo, a los 10 meses de estar casados, sí, 10 meses de estar casados o 9 meses de estar casados, pudimos comprar el Fiat Idea. Un auto, año enero de 2010 fue cuando lo compramos, que estábamos atrás de ese auto desde el 2007, más o menos. Siempre nos gustó. Y la verdad que lo vamos a extrañar. Lo vendimos, ya lo vendimos, gracias a Dios. Ya lo tiene su nuevo dueño. Y el dinero ya lo liquidamos comprando el nuevo. Así que no tengo un mango. Pero la cuestión es que hay cosas que, como les decía, me llaman la atención. La Fiat Idea que yo tenía era fabricada en Brasil. No era la tope de gama, pero tenía algunas cosas que eran importantes. Cosas que se hacían antes en la Argentina, que no entiendo por qué se hacían con tal de ahorrar gastos las concesionarias. Por ejemplo, la Fiat Idea tenía levantavidrios adelante y no tenía atrás. Para los que iban atrás, no tenía levantavidrios. Hoy es raro que algún auto se encuentre así, que sea partido los levantavidrios. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que tenía... Es más, es raro que se encuentren hoy en día autos que vengan con levantavidrios manual, creo. Por otro lado, algo que tenía la idea que no encuentro ni en la EcoSport, que es mi auto, ni en el Citroën, que se compró ahora mi esposa. Es que cuando cerrás el auto se levantan automáticamente los vidrios. Y no solamente que no lo encuentro en esos modelos, sino que no lo encuentro en ninguna otra marca. No chequeé otro Fiat, no chequeé otro Fiat, pero que se levanten los vidrios de manera automática cuando cerrás. Vos cerrás y levantás los vidrios. Cuando yo dejé la idea para hacer el EcoSport, me costó acostumbrarme. Porque yo era de cerrar el auto, el vidrio como estuviera, y automáticamente se cerraban los vidrios. En el EcoSport, si uno mantiene apretado esta camioneta de Ford, el botón para cerrar la llave, se cierran automáticamente los vidrios. Pero tiene que mantener apretado, no es que con un toque. Inclusive, cosas que uno, en mi caso, con la presencia, como muchos autos, no estoy a andar manipulando la llave. En el auto que la tiene mi esposa, directamente, quedan los vidrios abiertos. En LIDEA, vos te bajabas, apretabas y se cerraban automáticamente los vidrios. Y vos decís, bueno, pero si yo quiero cerrar la puerta con los vidrios abiertos, es medio ilógico, ¿no? ¿Para qué vas a querer cerrar la puerta con llave? Hasta voy hablando de cerrar la puerta con llave, ¿no? Con los vidrios abiertos. ¿Para qué la vas a querer cerrar con llave? Pero es verdad que si vos mantenías apretado el botón, se bajaban los vidrios. Al revés que en la Eco. En la Eco, por ahí me confundí. Vos mantenés apretado, se suben los vidrios. Pero tenés que mantener apretado. En LIDEA, al revés. Si mantenés apretado, se bajan. Y te quedan las puertas cerradas con llave. Cosa que no entiendo por qué ningún auto lo incorpora. Es genial. Y ahora mi esposa, me dice, se bajó ya dos veces, con el poco uso que le dio, y dejó los vidrios abiertos. Y me dice, uy, estoy acostumbrada a que se cierran automáticamente con la IDEA. Un auto modelo 2010. Enero 2010, casi ya 10 años. Piensen lo que le estoy diciendo. Otra cosa es que a veces no entiendo por qué al... al... asiento del acompañante, al vidrio del acompañante, no le ponen One Touch. Hay autos que sí, y hay otros autos que no. Por ejemplo, la IDEA tenía One Touch. Este auto nuevo no tiene One Touch. Eso de tocar el botón y que se suba el vidrio solo. Tiene un montón de otras funcionalidades. Como por ejemplo, este... CarPlay. Como por ejemplo, este... GPS incluido. Que ahora muchos autos ya vienen con eso, ¿no? Pero también lo que me encuentro... Recorrí muchos concesionarios. Es que hay muchos autos que no vienen con CarPlay. O lo que llamaríamos Mirror. O sea, espejar el teléfono. Porque CarPlay de alguna forma es eso. Y Android Play de alguna forma es eso. ¿Ustedes pueden creer que hay autos que no vienen con eso? Por ejemplo, los de Renault. Los de Renault que hoy se compren 0 kilómetros. Salvo que no sea el Cactus. Y creo que el Cactus, tengo mis dudas. No vienen con Mirror. No vienen para despejar el teléfono celular. Me parece algo muy loco. Voy a Nissan. Los autos de Nissan. Salvo el March. El resto no viene con Mirror. ¿Cómo puede ser? Una marca como Nissan. Ok, me voy a Honda. Los autos de Honda. Salvo, creo que se llama WR. Que es el nuevo. El Fit. El HR. No vienen con Mirror. ¿Lo pueden creer? No vienen con Mirror. O sea, no puedo tener CarPlay en autos que son caros. Que son 0 kilómetros. Y no vienen. Toda la gama Ford está viniendo con Mirror. Bien por Ford. Yo que soy medio fanático de Ford. Aplaudo. Vienen con Mirror. Por lo que veo, por más que sean autos fabricados ahora. Que salgan 0 kilómetros. Pero si el modelo es viejo. Y no es de los nuevos. No le ponen Mirror. Algo me parece que un error fatal. Porque, como me dijo la vendedora de Renault. Bueno, de última. Lo podés chipear. Lo podés chipear. Por mil pesos. Me dijo. Ah, sí. Sí, me lo dijeron acá los chicos del taller. Ah, ¿me podés dar el contacto? No, no me comprometas en eso. Claro. Como ella. A decir. Lo que es el Kiwit. Que es un auto que me encanta. Es chiquito. Pero me encanta el diseño. Me encanta. Es chiquito. Vuelvo a repetir. Para familia. Por ahí como segundo auto. Es más, me lo compraría yo. Pero me quedaría chiquito. Pero es un auto muy lindo. Accesible económicamente. Si estás buscando un auto como primera opción. Un diseño parece una mini camionetita. Realmente les ganó a los diseños de Fiat. Que también soy medio fanático de los diseños de Fiat. El Kiwit, por ejemplo, es un auto nuevo. Salió hace un año. No viene con Mirror. Viene con GPS. Viene con pantalla táctil. Pero no viene con Mirror. Otra cosa que sí cabe destacar que tanto en la Ecosport, en el Citroën que tiene mi esposa, en el Renault, todas las interfaces de los estéreos son lo más feo que hay en el mundo. Si alguien quiere hacer plata, por favor, póngase a diseñar interfaz para estéreo, para las fábricas de autos, porque son muy, muy malas. Bien por Volkswagen, que sí vienen con Mirror ya desde el Gol. La Suran, la Suran, un modelo viejo. La Suran ya es un modelo, un diseño, una línea vieja. Viene con Mirror en sus estéreos. Bueno, gente, nada. Quería hacer estos comentarios. Cosas que no entiendo por qué algunos autos traen pavadas, ¿eh? Pavadas para escatimar gastos y ahorrarse gastos. Y sacarle cosas tontas que no sé cuánto más caro puede hacer el auto, pero que si te lo ponen te lo cobran mucho más caro. Por lo menos acá en la Argentina. Y esta cosa de que no entiendo cómo en el año 2019 hay estéreos que aún vienen con pantalla táctil y no traen Mirror. Ya saben, en todas las redes sociales, como arroba, davisitoloco. Chau y muchas gracias.